La segunda mesa del día, que es titulada Xenofobia, Racismo e Inmigración, la voy a moderar yo, Carla Visteros, y bueno, primero voy a presentar a Verónica Luz Lajer, ella es investigadora Adelina, entre sus publicaciones se encuentra Ser Mexicano en Chiapas, Los Prometores de Vocación de Origen Guatimanteco, del Indigenismo, de Integración a la Teología de la Lideración, El Estudio de Juventud como Representación Social en la Población Canlloval de Origen Guatimanteco en Chiapas, y El Eterno Retorno de Refugiados Guatimantecos. Entonces, después tenemos la segunda, que es de Carlos Antaramian, del Colegio de la Frontera Norte, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, y maestro y doctor en Antropología Social del Colegio Michoacán, ha publicado en el Ararat al Pobugatepec, Los Armenios en México, en 2011, y fue curador de la exposición Armenia, una vida abierta que se realizó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en 2015, y además ha publicado igual sus artículos sobre la conmemoración del genocidio armenio y sobre las comunidades armenias en general. Entonces, sube la palabra a Verónica. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a Javier Guerrero, y agradezco también poder estar en este lugar que hace alusión justo a las culturas del mundo, que es un lugar incluyente, ¿no?, de mucha diversidad. ¿Cómo son? Subo mis decibeles. Bueno, yo quizá voy a romper un poco la dinámica que sospecho que ha habido hoy en las presentaciones, porque creo que me encuentro solo entre migrantólogos, y la mayoría que no. Y la manera en como yo trabajo con las poblaciones en desplazamiento por Soso es a otra escala, ¿no?, mucho más pequeña. Mi trabajo ha sido, como mencionabas, el análisis de cambio cultural y de integración en la población de origen guatemalteco, que fueron los ochentas, ¿no?, refugiada. Y el trabajo que presento ahora tiene que ver con este acercamiento que he tenido yo ahora con la temática obligatoria, por evidentes razones, ¿no?, desde octubre del año pasado, en el que me adentré más como participante en cadenas de ayuda humanitario, en el punto humanitario, con académica. Y posteriormente, pues tuve que justificar, ¿no?, la ausencia de un centro de trabajo, es una prueba, pero quiero decir que me abrió el panorama a partir de la experiencia que yo tenía analizando, estudiando desde el 2002 la población de origen guatemalteco en los diferentes municipios de Chiapas. Y me parece interesante a los inmigrantes intercontinentales que viven de la pesadilla de la violencia y de la pobreza que está generando. No puedo evitar pensar en los medios de desplazamientos humanos que se han dado en Europa a producto de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la primera surgieron nuevas naciones, en los nuevos territorios en conflicto, pero la Segunda desplaza con menos de 8 millones de personas. Y este fenómeno ha derivado en la transformación demográfica y sociocultural de otras naciones. Pero la referencia más cercana a un sur que los mexicanos es, no siempre, a Estados Unidos. Los desplazamientos desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX de Europa a América, principalmente Estados Unidos con todas las cifras que, si no somos especialistas en la materia, puede sorprendernos muchísimo. Pues a principios del siglo XX y hasta 1910, Estados Unidos recibía un millón de personas al año, situación que se identificó drásticamente después de las dos guerras mundiales donde se seleccionó qué tipo de inmigración recibir. Fue así que en 1924 aún solo se recibía en Estados Unidos a 165 mil personas al año. Ahora, ese país sostenido por la inmigración habla de invasión y construye discursos de obvio. Aunque no se reconoce lo suficiente, no se contiene en el siglo XX la inmigración de grupos que forman parte del mosaico cultural del país, pero que particularmente han aportado el desarrollo de economías regionales o el crecimiento de sectores económicos específicos, ejemplo de ellos la comunidad china urbana. Pero nos equivocamos cuando creemos que México es un país de puertas abiertas. Basta olvidar un poco la historia de la política migratoria de este país para encontrar los criterios con los que se ha admitido y excluido la población con necesidad de asilo. Autores como Pablo Gianclero y Daniela Gleiser nos ayudan a entender que los contextos internacionales han definido la política de inmigración mexicana, pero también que el proyecto de nación construido desde el siglo XIX en México es excluyente y discrimina a la población que desde su lógica no puede integrarse culturalmente a este país. Recordemos que desde el siglo XIX en el proyecto político surgido de la Revolución Mexicana se apuesta al mestizaje como estrategia biológica cultural para el desarrollo de la nación. De esta manera se acertaba el ingreso de algunas nacionalidades, uno de otras, consideradas culturalmente atrasadas o por naturaleza violenta, violentas o perezosas. Eran tiempos en los que el pensamiento científico androsajón buscó justificar científicamente la superioridad de los grupos humanos, lo cual facilitaría el dominio, la explotación y el amiguramiento cultural o físico. Durante el perfiliato a principios del siglo pasado, la población extranjera estaba vinculada al sector primario exportador. Y fue el propio gobierno mexicano que facilitó su ascenso social e integración en las élites económicas y políticas. Ser extranjero fue sin mínimo de privilegios, riqueza y poder. Pero es después de la Revolución y a raíz del ingreso de otras composiciones étnicas, religiosas de la población migrante, particularmente asiática, que se construyeron las bases de las políticas de inmigración en México. El nacionalismo enaltece la mezcla con poblaciones que considera superiores, por lo que se niega a recibir inmigración poco deseable, que atentaría contra la homogenización de la sociedad a la que apostaban entre virtuales como matrimonio. Los gobiernos revolucionarios heredan el paradigma de similónico que valoraba la inmigración como un dispositivo modernizador y ponen en marcha políticas que terminaron de consagrar al mestizo con insignia de la mexicanidad. Pero lo que deseo resaltar es cómo el gobierno mexicano aún fue definiendo qué grupos étnicos y religiosos podrían integrarse y cuáles no, bajo criterios discrecionales sostenidos con discursos culturales que muchas veces ocultaban razones económicas. Ejemplo de lo anterior es la primera ley de migración del gobierno post-revolucionario en 1926, en la que seleccionan el perfil de los inmigrantes en función de prevenir descomposición social, cultural, política y de generación biológica. De hecho, desde 1924, el gobierno mexicano emitió circulares similatorias que confirman discrecionalidad para permitir o prohibir el ingreso de grupos socioculturales no deseados. Por ejemplo, contra los individuos de raza negra. Y ante cuestionamientos oficiales, la respuesta fue que se prohibía la raza de color de clase trabajadora. Pero los dos argumentos oficiales para la prohibición del ingreso de negros fue evitar competencia laboral y la tendencia de los negros a cometer delitos. Caso cien años después, cuando desde las ciencias sociales, pero particularmente desde las ciencias naturales, se ha desmantelado el discurso de la existencia de las razas, de estas, como portadoras de características intrínsecas, vuelven discurso oficial mexicano al argumento de razas problemáticas y violentas. Razas que aunque vengan de Marte, no se les permitirá su tránsito por el territorio mexicano. La raza es una construcción social y no biológica. La raza no existe. Pero sí existe el racismo. La raza es, como explicó hace décadas hasta Alejandro, cuando ven desde los años 80, un concepto que no tiene valor científico, lo cual no significa que no existen políticas dentro del racista en las que se comparan diversas poblaciones, se les atribuyen un valor, un nivel de desarrollo y una jerarquía. Esta jerarquización de los pueblos a través de la ideología racista, la encontramos en la tercera ley de migración mexicana en 1930, en la que se muta el ingreso de chinos, sirios, nubaneses, armenios, palestinos, árabes y turcos, así como rusos y polacos. O sea, medio en maldad, ¿no? Órdenes confidenciales en forma de circular, conviven bajo argumentos étnicos el ingreso de razas indeseables. No voy a detenerme mucho en esto, pero para el 33, lo dirían las negras, las samarías, la malaya, la hindú, pero también se cancela el ingreso de rusos, esas por razones políticas. Y aparte el 34, limita ingreso de nacionalidad o adscripciones étnicas asociadas al comercio ambulante, es decir, los polacos, los letuanos, los letuanos, los chicos novacos, los sirios, los nubaneses, los palestinos, los armenios, los árabes, los turcos, los nubanes, los romanos, los persas, los nubanes, los nubanes, los ricos, cualquiera que además fueran comerciantes y le pudiera hacer competencia a la población mexicana. Ah, pero somos el país en las puertas abiertas. Lo peor fue cuando empezaron estas órdenes confidenciales a hablar de la prohibición a seres exóticos. Todo esto no lo he investigado de lo que está escrito, que Pablo de Ankerich lo ha trabajado durante mucho tiempo, y esta cosa que está escrito. Aquí están los arqueos. Y esos seres exóticos son los albaleses, los afganes, los dos, y ya para qué sigo con el único alista, ¿no? Hay un apartado especial para la inmigración de la madera. Que más que ninguna otra, por sus características psicológicas y morales, por la clase de actividad esa que se dedica, era prohibida su entrada. porque además, decía desde lo que da el desempleo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carecen de los más elementales principios de moralidad e higiene, ya en la bofotea de la hospitalidad de que se les ha brindado una competencia brutal y desigual a nuestros compatriotas. Estos postulados condujeron a la Ley General de Población en 1936, cuyos criterios esenciales estuvieron vigentes cuatro décadas, pues hace 15 minutos. Ha sido la legislación más restrictiva del país, puesto que prohibía la entrada de extranjeros, trabajadores y técnicos. sin embargo, esa ley no impide el ingreso del exilio español. Esta discriminación y discrecionalidad se ha repetido en otros momentos en la historia reciente de México. Un ejemplo es el ingreso de argentinos y chilenos en los años 70 y la letarnada respuesta del gobierno mexicano ante el exilio guatemalteco a principios de los años 80. México voló en aquel momento, como ahora, el principio de no evolución. Acordaron la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que es el tratado internacional vinculante fundamental que sirve de base para el derecho internacional sobre los refugiados. Y solo la presión internacional lo forzó a recibir a la población guatemalteca y reconocerla como refugiada, a pesar de que tal categoría jurídica no estaba contemplada en la Ley General de Población. Es en 1990, diez años después del ingreso de cuando menos 100.000 refugiados guatemaltecos, que se reformó la Ley General de Población, que reconoció el estatuto jurídico del refugiado, aunque hasta 2009 se creó el debilamento de dicha ley. Antes de esto, solo se reconocía la categoría de exiliado, que se desprende de una lógica individual y no colectiva. Sin embargo, como dije ya, la aplicación discrecional de la ley en México hace que el Estado mexicano pueda dar asilo y refugio a unos y rechazar a otros. Aquí me gustaría señalar que no deja de sorprender el silencio guardado, a mí no me deja de sorprender el silencio guardado por la academia y por la supuesta izquierda mexicana. Considero que el silencio que guarda ante la crisis humanitaria, que se vive en ambas fronteras, es parte de un racismo pasivo. Los nos convertimos en cómplices al no alzar la voz y señalarlo. Como explica Eduardo Menéndez, los racismos son parte de nuestras vidas. Son hechos con los que vivimos y llegan a formar parte de nuestras chiquitinas. Quizá por eso, muchos colegas, comunicadores y políticos no señalan los discursos xenófobos que han surgido en el discurso oficial últimamente. En el caso del éxodo centroamericano, las autoridades mexicanas fomentaron un discurso xenófobo de defensa de la soberanía del territorio nacional y permitió que la prensa estigmatizara a la población migrante a la que calificaba de manera generalizada como peligrosa, estimulando una actitud de odio y desprecio hacia la población desplazada. ¿Cómo podemos indignarnos del trato que se da a los mexicanos en Estados Unidos si nosotros no somos capaces de anteponer los derechos humanos frente a la amenaza y el chantaje político de carácter económico? ¿Cómo puede López Obrador celebrar en la frontera norte el acuerdo establecido con el gobierno norteamericano que conlleva a criminalizar el desplazamiento forzoso y atentar contra la vida de miles de cientos de migrantes? Según Eric Hussmann, el racismo es el mecanismo mediante el cual una sociedad no igualitaria racionaliza sus desigualdades y justifica sus privilegios. En este caso, Obrador está decidido en dejar morir a los migrantes para fortalecer su proyecto de misión, en vías militares, los cuales generan las mismas violencias de las que la población centroamericana o africana viene huyendo. Más grave aún, permite que Estados Unidos entregue a cientos de solicitantes de asilo al crimen organizado, cuando son estos regresados a territorio mexicano, territorio controlado por el narcotráfico. Si quedaban dudas sobre la ingobernabilidad del Estado mexicano, estas han sido disipadas con los últimos acontecimientos en el norte del país, donde se evidencia que el control que tienen del territorio estos grupos delictivos es mayor que el que pusen los cuerpos de seguridad estatal. Consideren que el silencio de las autoridades respecto al secuestro de los migrantes por personal del Instituto Nacional de Migración, así como del crimen organizado, es parte de una política discriminatoria en la que no se considera al migrante titular de derechos y, por lo tanto, no se busca proporcionarles seguridad. Soraya Velázquez, abogada especializada en derechos humanos y fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria en Tijuana, señala que se ha deshumanizado la migración y hay un discurso de simulación en el contexto de los organismos de los derechos humanos, pero ese discurso no se traduce en acciones. Ella comentó conmigo, El Gobierno no ha asumido el compromiso que hizo en materia de derechos humanos en 2010-2011. Hay instrumentos específicos que defienden los derechos de los migrantes. Hubo una reforma en la que se incorporaron a la Constitución y eso marcó un parteaguas porque obliga a que todas las acciones del Gobierno deben tener esta perspectiva de derechos humanos y las decisiones del Gobierno deben ponderar una perspectiva pro-homene. Esto se dio en las leyes, pero no ha trascendido a la función pública ni a la mente de los funcionarios. Así vemos cómo en México los derechos humanos son únicamente retórica internacional. Pues en los hechos, el Gobierno no protege los derechos de los centroamericanos y de los migrantes intercontinentales o nacionales ni les proporciona seguridad y vigilancia para evitar que sean atacados por el crimen organizado. Me pregunto, incluso, si no es una estrategia más para liberarse de la población a la que no consideran sujeto de derecho, siendo esta omisión una política discriminatoria y xenófoba del Estado mexicano. Desde la perspectiva jurídica, el hecho de que el Gobierno mexicano no proporcione seguridad a los migrantes durante su trayecto a Estados Unidos es un cumplimiento de los acuerdos internacionales. El Estado tiene una responsabilidad por omisión. El Gobierno puede incurrir en responsabilidad por acción o por omisión. Y, en este caso, está incurriendo en una responsabilidad por omisión porque no está garantizando la seguridad de toda persona que está en este país independientemente de cuál sea su calidad migratoria. El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 reclama todo el contenido de la Convención de 1951 incluyendo el derecho a la no revolución. México ha ratificado tanto la Convención como el Protocolo. Este tratado, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, consagra una serie de derechos fundamentales y, en virtud de lo anterior, migrar y ser indocumentado no es merecedor de un proceso penal sino administrativo. De tal modo que la detención de migrantes y su deportación inmediata atenta contra los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito. Yo, desde esta humilde sillita, como diría en su momento Mafalda, acuso al gobierno mexicano de ser responsable de las muertes de aquellos deportados centroamericanos. Sabiendo es que la Mara tiene su lugar establecido en los centros de migración a los que llegan los deportados a Centroamérica. Y que ahí mismo son secuestrados y castigados por haber huido de las extorsiones y las violaciones de los miembros del crimen organizado hacia la población. Pienso que el principio de no evolución no puede depender de la voluntad política del gobierno federal. Y que los organismos de derechos humanos tendrían que estar presionando en este sentido y no alineándose a esta política migratoria de muerte. Deberían denunciar a aquellos que son cómplices de la violencia de Estado desfrazada de soberanía y nacionalismo. Y que responden a la xenofobia como estrategia de los sectores más poderosos que solo buscan preservar sus intereses sobre aquella mayoría que trabaja ilegalmente. Por último, diré que mis abuelos se exiliaron en este país en 1938 porque al igual que muchos de los africanos y centroamericanos atrapados hoy en Tapachula huían de la violencia militar generada por un gobierno ilegítimo. Por respeto a ellos, jamás aprobaré matar a otros en beneficio de nosotros mismos. No acepto el argumento economicista a través del cual el gobierno de la cuarta Trump formación lleva los acuerdos internacionales en materia migratoria. La vida de ellos es tan importante como la nuestra. No son estadística migratoria. Mis abuelos no son estadística migratoria. Las mujeres y niños que transitan 30.000 kilómetros buscando salvar sus vidas no son estadística migratoria. El gobierno de Obrador, elegido por un voto masivo, un giro de instalarse en la historia oficial como el primer gobierno legítimo elegido masivamente a principios del siglo XXI, no será recordado sino como aquel que colaboró con el gobierno más racista en la historia de los Estados Unidos y que repitió las estrategias y el discurso que llevó a la muerte de cientos de familias en condiciones de desplazamiento por sus. Gracias. 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 San Partido. San Bartolomé y San Judas Cabeo, este que está aquí muy cerca a mi iglesia de San Ipónito. Bueno, es el evangelizador de Armenia. Llegó a México, no por los armenios, llegó en la década de los 30, por migrantes que venía de los Estados Unidos. Pero bueno, los armenios lo consideran como uno de sus santos más importantes. Entonces, la iglesia es una iglesia autocefala, es decir, es cabeza de sí mismo, que se separa de la iglesia universal en el concilio de Calcedón en el 451, al igual que se separa la iglesia copa, la iglesia turca, la india de Madadá y la asiliaca, la iglesia mestoriana de los asilios ya se había separado desde el concilio anterior en el 431. De manera que es una iglesia separada, digamos, de la iglesia católica mil años antes que se separaran los protestantes, mil 600 años antes de que se separaran los ortodoxos, un poco para tener idea de esta iglesia. Sin embargo, también hubo algunos sacerdotes armenios que después, con la política de la iglesia católica proselitista, pues que se unieron a la iglesia católica, en aquella época se hablaba de uniatas, y entonces también hubo algunas diócesis dominicas y hubo de otras denominaciones. Esto es importante para lo que voy a hablar a continuación. El 12 de enero de 1723, aquí a unas cuantas cuadras, Juan de Suazura, que era entonces el procurador general de la provincia de Yucatán, denunció ante la Santa Inquisición, que un sacerdote dominico armenio, le tomó el día dañado, le había dicho que en este reino había un sismático armenio, es decir, un miembro de la iglesia apostólica armenia, y eso, según el monje católico armenio, estos sismáticos son los que más daño le hacen a los católicos, mucho más que a los turcos. Y entonces, al día siguiente, los inquisidores mandaron llamar a Domingo Guiraganeal, pero es importante decir que, así como todos sabemos que en 1492 se dio el edicto de expulsión de los judíos y musulmanes, en 1684, Carlos II hizo un edicto de expulsión de los armenios que estuvieran en España y en las colonias españolas. Decía este edicto, mande el rey nuestro señor que todos los armenios que se hallaren en nuestras cortes salgan en seis meses y puedan vender sus productos. Obviamente no había comunidades tan grandes como las judías musulmanas en España, pero estos pocos armenios que estaban viviendo sobre todo en Cádiz, algunos quizá en las colonias españolas en América, pues tuvieron que salir. De manera que eran ilegales, porque para la colonia, el sisma, el sacrilegio y la herejía eran delitos verdaderos, crímenes de Estado, y pues que se atentaban contra una unidad, había que perseguirlos. Es por esta razón que don Pedro Navarro de Isla y Francisco de Garzarón citaron entonces ante la Santa Inquisición a Domingo de Iagañán, este era un monje entonces dominico, como mencioné, y había entrado a la Nueva España por Acapulco, vía las cintinas, y había dicho que sí, que efectivamente conocía a este don Pedro de Zárate, que lo había conocido hacia noviembre de 1723, y que él sospechaba que era sismático. Pero también dijo que había muchos otros armenios viviendo en la Nueva España de manera escondida, porque en las Filipinas habían renunciado a su fe ortodoxa armenia, y se habían unido entonces a la Santa Iglesia Católica. Cambiaron sus nombres y pudieron entrar, pero después de hacer negocios en la Nueva España, cuando regresaban a sus países, a Persia o al Imperio Otomano, volvían a ser de los sismáticos armenios. Y entonces decía que había una presencia de estos grupos armenios, como también había presencia de judíos y judaizantes. Eran entonces ilegales. Estas restricciones continuaron durante todo el siglo XIX. Cuando la Nueva España se hace independiente y se hace México, continúan las prohibiciones para los católicos. De hecho, como mencionó hace un momento Verónica Ruiz, pues, la inmigración no católica no solo no es deseable, sino es un crimen social, decía el periódico conservador del tiempo el 17 de abril de 1889, o justo en un cierra, en un texto de la era actual, decía que lo que tenía que hacer el gobierno mexicano era atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros indígenas, si no queremos pasar del medio de civilización en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo que no sería una evolución, sino una regresión. También, en un periódico Progreso Latino, en 1906, decía que la inmigración puede seguir como está, solo nos llegan sin dinero ni ropa en el más miserable estado de pobreza, chinos, árabes y armenios, a los que no es posible llamar elementos de colonización. Como ven, todavía durante el siglo XIX seguían estas prohibiciones en contra de los armenios, pero sí llegaron algunos pocos, como Gabriel Babayán, que llegó hacia 1898, él iba más bien a Cuba, es víctima de las masacres en contra de la población armenia en 1896, migra a Francia, posteriormente se va a Barcelona, y de ahí decide hacerla a América, trata de llegar a Cuba en 1898, pero debido al hundimiento del barco Maine, que da origen a la guerra entre España y Estados Unidos, pues llega a Veracruz, y ahí pues le indican que puede hacer fortuna, quizá con Zacatecas o Morelia, él se va a Morelia, y de ahí se casa, nacen los primeros armenios mexicanos, y después migra a la Ciudad de México, aquí en la calle de Corregidora número 23, hacia 1903, él sería una pieza fundamental para ayudar a los nuevos inmigrantes. También hay otros hermanos, como los hermanos Mishanán y Jovanés, que llegan en 1904. Lo que será más importante de todos estos armenios aventureros que llegaron en el siglo XIX, es don Jacobo Jarutlán, él había sido soldado en los Estados Unidos, había llegado ahí hacia 1882, y en 1894 renuncia a su carrera como soldado en los Estados Unidos, y viene a México a hacer fortuna, se convierte en subcontratista de los cerrocarriles en México, se asocia con unos estadounidenses, y hace, por ejemplo, la carretera que va de Iguala a Chimpanzingo, y tenía el contrato para hacer la carretera que iba también de Chimpanzingo hacia Acapulco, pero está allá la Revolución Mexicana, y él se incorpora muy rápido a la misma, participa en la toma de Iguala en 1911, al lado de Osiguroa, y entonces está apoyando a Madero, como haya sido soldado en Estados Unidos, pues rápidamente le dan un cargo de coronel irregular, de hecho ahí lo tenemos en estas fotos, está Juan Madero y Jacobo Jarutlán. Entonces hay un armenio metido ahí en la Revolución Mexicana, pero después se movilista con Madero, con la gran parte de los que participaron en la Revolución Mexicana, y entonces hay una orden de atención en contra de él en septiembre de 1911, y se salva porque ya le iban a aplicar el artículo 33 por ser un inmigrante, un extranjero pernicioso, pero comprobó que él era ya ciudadano estadounidense y no armenio, porque no era el juicio que lo querían llevar a cabo, y pues es muy diferente, es muy distinta la protección que uno puede tener de parte de los Estados Unidos o de la República de Armenia, evidentemente el juicio se retiró, porque comprobó ser estadounidense, porque esto también lo vemos actualmente, cuando matan a unos estadounidenses a nueve, es muy diferente que cuando matan a unos hondureños o a otros incluso, etc. Bueno, entra en estas discusiones, pero un punto importante, es que al armenio se le consideraba un extranjero pernicioso, y como fue estadounidense, gran parte de los armenios están entonces migrando hacia los Estados Unidos, México en ese momento, estaba la Revolución Mexicana, pues tampoco era muy atractivo la migración para la misma, pero sí veo a muchos que tratan de entrar a Estados Unidos y no los dejan entrar con la cláusula likely to become a public charge, que podrían ser una carga social, de hecho, de todos los rechazados para emigrar a Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado, se rechazó únicamente al 2%, y de estas dos terceras partes fue por esta, porque podían convertirse en una carga pública. Llegaron unos armenios que venían del Cáucaso, que es una secta muy interesante, además de los armenios, que casi todos son apostólicos armenios, también hay unos que podrían ser considerados los protestantes de la ortodoxia rusa, como los molocanes, de hecho, son una secta muy parecida a los molocanes, que son miembros de la iglesia de cristianos espirituales, estos son los priguli, y los priguli, priguli en ruso significa saltador, porque en sus prácticas religiosas brincan, y se comunican con el Espíritu Santo, y hablan en lenguas, o como los pentecostales actuales, de hecho, gran parte de los priguli, después se harían pentecostales. Están llegando estos priguli, por Nueva Orleans, los rechazan en Nueva Orleans, y entonces de Nueva Orleans los mandan a Tampico, dicen, bueno, vas a Los Ángeles, pues entra por la puerta trasera, entonces, por México, llegan a Tampico, cruzan, van a Mazatlán, llegan a Tijuana, y tenemos su cruce por Tijuana hacia San Isidro, y se instalan en los Estados Unidos. Esta es una ruta que utilizarían mucho de los armenios provenientes de Rusia en los años siguientes. Algunos fueron también rechazados en la frontera con la Evo, y uno de estos armenios se instala en Nautia, en Veracruz, en 1914, a Utena, en Nautia. Viene entonces 1915, está allá el genocidio armenio, que lleva a la exterminación de dos terceras partes de los armenios que vivían en el Imperio Otomano. Muchos de ellos se instalan o son instalados en campos de refugiados en Siria y en Líbano. Siempre decimos que la historia no se repite, pero en muchas ocasiones toca la misma melodía. De manera que ahora podemos ver también estos campos de refugiados en la misma zona. Antes eran armenios, ahora son árabes, son kurdos. El estado kurdo y el estado turco actualmente están amigurando una política de exterminio en el norte de Siria. Entonces empieza el genocidio armenio. Estos son los armenios. Hoy tenemos un mapa en 1914, donde vemos pintos naranjas, donde estaba la área de mayor concentración de armenios en el Imperio Otomano. Y para 1926, pues podemos ver que casi fueron, desaparecieron por completo. Muchos de estos entonces empiezan a solicitar poder llegar a los Estados Unidos o a cualquier otro país que les otorgara refugio. En ese momento no podían, no pedían asilo porque no estaba esta categoría. Pero en Estados Unidos empieza algo que es muy parecido a lo que está sucediendo actualmente. Empieza el sistema de cuotas. Las restricciones de ingreso para Estados Unidos empiezan en 1882 en cuanto a los chinos. Y después se incluían también a los japoneses y a los coreanos. Después en 1917 se restringe la entrada a los analfabetas, a los impreseables, y a todos los asiáticos, desde Turquía hasta Hawái. Para 1918 los Estados Unidos empiezan a pedir pasaporte y también visa, lo que implica que los migrantes tenían que ir a un consulado para solicitar la visa para poder entrar a los Estados Unidos. Y en 1921 empiezan las restricciones, las leyes que instaura el presidente Jardin. Jardin, de hecho, en su campaña decía America First, Make America, White Green. Esto que ahora lo vemos con Trump es algo que ya se había dado en 1921. Para 1924 viene la ley que instala las cuotas en los Estados Unidos y ahí se restringe ya el ingreso de armenios por ser considerados asiáticos. Sin embargo, hay un armenio cartociano que demanda a la Suprema Corte de Justicia diciendo que los armenios no son blancos, perdón, no son asiáticos, sino son blancos, porque vienen del Cáucaso y en Estados Unidos llaman caucasian a los gente blanca. En este juicio, de hecho, llega Franz Duas y dice que efectivamente los armenios habían salido de Europa y se instalaron en el Imperio Otomano. Pero lo que verdaderamente hace que ganen el juicio es el testimonio de Barton Malcolm que dice que los armenios se comportan como blancos en los Estados Unidos y en su performatividad como blanco lo que les hace ser blancos y en la ley de 1924 se impedía el ingreso a todos aquellos que no se hacen blancos o afrodescendientes porque estos no podían obtener la ciudadanía. Es decir, solo los que podían obtener la ciudadanía podían entrar a los Estados Unidos a partir de 1924. Gana el caso Cáucaso, los armenios empiezan a ser considerados blancos y empiezan a ser, pueden entrar en el sistema de clotas y entonces pueden solicitar la entrada a Estados Unidos. Si hubieran perdido el caso, se habrían quedado muchos de estos armenios que estaban atorados en México. Llegan muchos de los armenios, pues en último estado armenio es de 1875, el último rey de Armenia sale expulsado de este reino y se va a España. De hecho, ahí le dan como su reino la ciudad de Madrid. Es el único rey de Madrid durante pocos años porque se sublobaron y tuvo que irse después a Francia. Entonces, hasta 1918 no habría un estado armenio. Los armenios salen con diferentes pasaportes, griegos, persas, turcos, o sobre todo con este Le Cepasé, que es lo que les entregaban los franceses que estaban mandando en el protectorado sirio-uranés. Llegan en su gran mayoría a partir de 1923 porque se les impedía el ingreso a los Estados Unidos. Mencionaban en la mesa anterior que efectivamente cuando un estado hace un tapón para ciertos grupos migrantes, pues estos encuentran otras formas para poder ingresar al sueño de su migración, que deben de ser entonces los Estados Unidos. Muchos de estos armenios llegan entonces a Tampico o a Cuba y de ahí cruzan ilegalmente hacia los Estados Unidos, aunque muchos, sobre todo mujeres con niños, están esperando la visa que a partir del caso Cartusian ya pueden obtener en 1925. Estos son los armenios que llegan a Tijuana. En Tijuana 17 personas entraron a México en 1923, 1924-1964 y así van disminuyendo este número por las restricciones de ingreso que había en México a partir de 1927. En Tijuana son casi del 2 al 3% de la población, un poco como lo que sucede actualmente con los grupos de haitianos o de hondureños que llegan a Tijuana, ahí ven la imposibilidad de cruzar hacia los Estados Unidos y deciden ahí tramitar su asilo. Estos armenios en 1924, 1925, 1926 están esperando en Tijuana para poder cruzar a los Estados Unidos. Muchos se quedan ahí, bueno, 15 familias. Y el resto cruza ya sea de manera legal o muchísimos de manera ilegal. No tenemos los registros de ingreso a México en los puertos de Veracruz o Tampico, pero sí tenemos el ingreso de armenios a los Estados Unidos y ahí hemos visto que cerca de 1.500 armenios cruzaron por los diferentes puertos de entrada en la frontera norte. Pero estimamos que ese número puede irse al doble o al triple. Algo que también es muy interesante a partir de 1924 es que organizaciones armenias de Estados Unidos le piden al gobierno mexicano que acepte instalar una colonia de armenios. Viene desde 1922 la primera petición, la siguiente es 1924, y les dicen que pueden usar algunos millones de dólares para instalar algunos miles de armenios en la zona donde el presidente Álvaro Berrón decida, que es pertinente, que les van a poner dos caballos, dos vacas y cincuenta ballinas. Obviamente este proyecto no funciona, pero lo que sí funciona es que el gobierno mexicano, a partir de 1923 hasta 1927, otorga visas para los migrantes armenios, son más que migrantes o refugiados. Esto, sobre todo a petición, suponemos que del gobierno de Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos está forzando al gobierno mexicano para que acepte a los migrantes indeseados. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de 1924. Algo también bien interesante, llegan estos primos ensalcadores, que se basaban entre ellos y comunaban con el Espíritu Santo, y en Tijuana tienen prácticas, rentan dos iglesias metodistas, una metodista y una bautista, y ahí llega también la policía, y les impide seguir con sus prácticas, porque atentaban contra la tranquilidad de los vecinos. En Tijuana, una de las ciudades con más prostitución en el mundo, atentaban la tranquilidad de los vecinos, porque uno brinca en comunión con el Espíritu Santo, pues es algo interesante, pero bueno, ahí tenemos estos testimonios. Como podemos ver aquí, es una pequeña ventana, la que le permite a los armenios entrar a México. De 1923 a 1927. Y es lo mismo para las comunidades ivanesas, judíos, separadistas, que la gran mayoría entraron en estos años. Que son los años de la prohibición en Estados Unidos, que sufrió un judez viado, y después vendrían las prohibiciones a partir de 1927 en México. Estas prohibiciones después se replican en otros países de América, Honduras, Nicaragua, Brasil, ya para los 30, y entonces los armenios ya no pueden migrar a América, y se quedan en sus campos de refugiados en Silvia, y en Líbano, y construyen comunidades ahí en Alepo, el buen ganasco. Un poco para terminar, también lo que dijimos en unos pocos minutos, ¿cómo ver estas restricciones de ingreso que eran articuladas por el gobierno mexicano, que también derivaron en grupos racistas mexicanos, que el Comité Pro Raza, otros de estos que han estudiado, Pérez Monfort o Alicia Goldman, los camisas doradas, es también en el que la gente había marcado racismo hacia estos grupos que eran del Medio Oriente, se confundían, por ejemplo, hubo también asesinatos, yo he revisado la prensa entre 1932 y 1933, es muy interesante la cantidad de asesinados de origen, incluidos de Vanessa, niños, este es un caso de Mandillán, su familia fue abocada durante el genocidio, él llega, tiene una tienda, adentran a robar, lo ahorcan, sus hijos migran a Estados Unidos, y también los asaltan en los ángeles, y los ahorcan, es una historia terrible, de otras generaciones, lo que quiero ver es que, para el público mexicano, pues todos estos se confundían, armenios, judíos, nubalistas, entonces en el caso del armenio, pues a veces decían que era judío, árabe, polaco, este, este armenio, seguían entonces todas estas restricciones, si uno revisa la prensa, en la década del 30, cuando se dan estas campañas nacionalistas, también es evidente, que hay un discurso, xenófobo, en la prensa, como había también, en el gobierno mexicano, efectivamente, esto que hablaba, Verónica, de cuestionar, la política de puertas abiertas, es muy pertinente, en la década del 20 y 30, cuando lo es ahora, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho las aportaciones de ambos, nos dejan temas muy importantes, como es precisamente la artificialidad, pues del racismo, de lo tan, en fin, de lo que puede ser, en nuestras sociedades, y también esas fronteras, tan desdibujadas que hay, hay que creer, en ciertas comunidades, razas, ¿no? Y bueno, creo que, es, podremos todavía tener un instinto, para, para preguntas, entonces, justo. Bueno, gracias por la invitación, ya tiene las preguntas, o la reunión, es de la misma. interesante, el investigador internacional, aflado Jalífe, dijo, que él cree, que las grandes naciones, entreamericanas, la investigación común, que han sido, sobre un espacio económico, están, acenianos, por un gran, estaculador internacional, norteamericano, que en este mundo, eso es, en ese momento, que no necesito convivirla porque está totalmente contrapuesto contra tú, es el arquitectónico de las personas. Entonces no es el segundo respeto. Las emociones son reales porque, ¿qué?, ¿qué?, después de las emociones de siempre es que también somos, y se le apuntan con la mesa. Bueno, pues, yo quiero comentarle, cuando me llaman los grupos, eh, eh, los grupos, los grupos tienen su territorio, eh, como se dice, basada en varios países de esa región del mundo, de Lima hacia el mundo del mundo, ¿no? La verdad, que sí, lo que tiene, todo eso. Bueno, uno es que, del departamento de su territorio, algunos de ellos, me decían considerados como terroristas, ¿no? Pues, ¿no? El Perú, 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 etc. Pero, en distintas mesas, los Estados Unidos, es una nuance, es una de las cosas, para bombardear el Perú, como se llamaron Piscis. Y, una vez que expulsaron el Perú, que había un momento, que hicieron, porque, no sé, la verdad, que dices, que en las últimas semanas, estamblando, hemos visto a los pequeños charlas, no guardé, has notado un nuevo caso. ¿Y qué es el Perú? ¿Me quedaron un poquito más? ¿Y cómo están los procesos? Ya podemos contestar, muchas gracias. ¿Hace bien? Sí, bueno, el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos ha sido considerado, por el gobierno turco, como una organización terrorista, aunque no considera que ha habido un viaje desde hace más de 20 años en la ideología del Partido de los Trabajadores Kurdos. Actualmente, el pensamiento de Adurao Yalar se ha transformado radicalmente, ya no habla de atentar contra el Estado, sino de una política. Por ejemplo, lo que están llevando a cabo los kurdos en Rojabá, en esta zona en el norte de Siria, es más bien un confederalismo democrático en el que es el pueblo en el que está mandando. No puedo hablar mucho de este tema, pero yo creo que se dio efectivamente una negociación entre Trump, el presidente Erdogan, que está dejando una zona en la frontera entre Turquía y Turquía con Siria, para que pueda instalar, esto es lo que está diciendo Erdogan, a los 2, 3 millones de refugiados árabes, que no son kurdos, que vienen de otra región, para instalarlos ahí y hacer una especie de separación entre los grupos kurdos del norte de Siria y los grupos kurdos del oriente de Turquía. Esto evidentemente va a causar un problema mayor y supongo que se verá en los próximos meses. Bueno, esto que usted me está preguntando, yo no puedo contestarlo. No soy yo que puedo contestarlo. Lo que sí puedo pensar ante los altos es que, al concebirlo de esa manera, como algo manipulado siempre, desde arriba, se nos quita agencia política a aquellos que han decidido dejar todo, ¿no?, sin migrar. Yo tampoco soy de la idea de que estas migraciones pueden considerarse la primavera centroamericana y que es un movimiento social de resistencia contra el neoliberalismo como amarela si lo consideran kurdo, ¿no? Me gustaría creerlo, me gustaría mucho creerlo. Pero pienso que si bien un sector importante que está migrando sí tiene una agencia política, ¿no?, y mucho más politización que otros sectores, no es un movimiento social, no es un movimiento centroamericano, ¿no?, es un escape desesperado, ¿no?, de la violencia que ha generado, sí, los modelos económicos y la intervención norteamericana, ¿no?, en Centroamérica. Pero tampoco creen en estas versiones, ¿no?, de esta manipulación desde arriba hacia millones de personas, ¿no? Yo creo más bien, bueno, yo le traje este, este, esto lo comento porque pienso que hay continuidades, ¿no?, prefiero verlo como, como continuidades en la historia, proponerse que por momentos se nos escapa este pasado no tan lejano, ¿no?, que habla de estos desplazamientos continuos, que habla de posiciones xenófobas en los Estados-nación, no de nacionalismos exacerbados, este, a mí me generan, pues, bastante preocupación, ¿no?, en el festival este que hizo en Tijuana Obrador, ¿no?, a mí me causó mucha indignación, ¿no?, porque, pues, estaba cerrando la frontera, estaba cerrando un acuerdo de muerte con Estados Unidos en un blog del nacionalismo mexicano, ¿no?, yo lo veía todo como un contrasentido, ¿no?, entonces son esas cosas en las que yo pongo atención, pues, bueno, esta, esta cosa que se me pregunta, pues, ni siquiera lo había yo contestado, ¿no?, prácticamente. ¿no?, ¿no?